¡Adolescente! ¡Nosotros vamos a estar el 23 de noviembre de la cumbre de... ¡Adolescente! ¡Nos vemos el show! ¡Canto Armado! ¡Consiguen sus primas de los locales Aderión! Radio Enamión, librería Peñé y producción en Javín ¡Locales de mi norte! ¡Está bien con nosotros, JC3Span! ¡Banda tu presencia! ¡Ministerio, tiempo cf! Estará predicando el pastor Ricardo Díaz ¡También el pastor Sergio Velar! ¡Bien! Antoine Bounslet ¡Díteles, in acción! ¿Estabas pensando en llegar tarde a la cumbre? ¡Wow! Te equivocas porque estaremos haciendo una tablet a los primeros sesientos que lleguen a las 10 de la mañana de entre 13 y 18 años ¡Te esperamos en el Teatro Cariola! ¡Ven a la cumbre de adolescentes! ¡Transformados! ¡Suscríbete!